Ya llegamos a la mitad de la última temporada y tuvimos un gran capítulo, que casi podría considerarse de terror, a pesar de que Barry apareció unos cuantos segundos al final, vimos a casi todos los personajes principales en su punto más bajo, casi todos terminan haciendo cosas horribles, arruinando por completo sus vidas y la de sus seres queridos. Lo peor de todo, es que Barry no estuvo ahí para hacer esas cosas, su escape fue el catalizador de que todo eso pasara, pero no estuvo ahí físicamente, así que no es tanto su culpa. Este capítulo les gustó a muchos, además tiene unos detalles impresionantes, referencias a temporadas anteriores y varios simbolismos, como el del helicóptero, según Bill Hader, su ruido representaba la presencia de Barry durante todo el episodio, el mayor ejemplo fue Christy, tratando de velar por la seguridad de Sally y el ruido la ahogó por completo. Bien, partiré hablando de los que no tuvieron mucho tiempo en pantalla, comenzando con Gene, quien sin querer le disparó a su hijo, pensando que era Bergman. Este es un momento del que no se está hablando mucho, y lo entiendo, la muerte de Cristóbal fue impactante, y la aparición de Barry también. Pasó mucho en el episodio que esta escena es un poco fácil de olvidar, y personalmente, no creo que Leo esté muerto. Fuchs, a lo largo de la serie, ha sido uno de los principales antagonistas de Barry, no lo dejaba hacer feliz, siempre se interponía en su camino, así que era fácil que te desagradara, y cuando sufría, de alguna manera nos gustaba. Sin embargo, en este capítulo puedes sentir lástima por él por primera vez. Fuchs recibe palizas constantemente, pero esta vez se sintió diferente para nosotros, especialmente porque estaba cuidando de Barry por una vez. No sé si hubiera revelado su paradero, si hubiese tenido algún tipo de información, pero al no decirle nada a la policía, se ganó el respeto que tanto quería de los prisioneros. Esto se ve cuando todos se quedaron callados, y dejaron de comer cuando iba con su comida. Lo respetan a un nivel que incluso Fuchs nunca imaginó, y aunque su cara estuviera muy golpeada, se notaba que le gusta. Ahora sigamos con Hank, quien tuvo una trama desgarradora, mató su humanidad y su corazón junto con Cristóbal. En el capítulo anterior, Batyr apareció para obligarlo a volver con ellos, y como Hank todo lo hace para sobrevivir, asesinó de una forma despiadada a sus nuevos socios, cosa que ni Barry haría, con él con un disparo en la cabeza basta. Lo peor es que salva a Cristóbal de no ahogarse en la arena, solo para ser asesinado al final. Y mostrar a alguien vestido igual que Cristóbal es algo retorcido, nos hicieron pensar que estaba vivo. Como dije, Hank todo lo hace por autoconservación. Inicialmente, no creo que estuviera planeando traicionar a su nueva banda. Que sus hombres fracasaran con matar a Barry, y la amenaza de Batyr fueron el catalizador. Hank debe haber pensado que tenía una oportunidad si podía reclutar a Barry para su protección, hasta su traición. Bergman, ahora prófugo, acorraló a Hank para que hiciera un trato con los chechenos. También hay que sumarle que Cristóbal le dijo alguna vez que es una persona blanda, y Barry le dijo que no es un tipo duro. Hank está harto de que lo vean como alguien débil. Y creo que durante esta llamada, Hank ya estaba pensando en acabar con sus nuevos socios. Y todo lo que le dijo a Barry de que es un psicópata, egoísta, asesino y demás, es probable que también se lo estaba diciendo a sí mismo por lo que está por hacer. Esto nos deja aún más claro que Hank no es buena persona, es simpático y amigable, pero no hay que confundir esas cosas. Y la serie inteligentemente nos hizo ignorar ese lado oscuro de Hank y Cristóbal, ya que verlos enamorarse, sufrir y hacer cosas normales genera empatía. Pero están lejos de ser buenas personas, son criminales, con sangre en sus manos. Y bueno, no puedo terminar de hablar de Hank sin mencionar la muerte de Cristóbal. Hank intentó convencerlo de que se quedara para salvarlo, porque Cristóbal sabía mucha información. Esto recuerda cuando Barry asesinó a Chris, le decía casi las mismas cosas. También puede ser un paralelo a cuando eliminó a Janice, porque Barry no quería hacerlo, intentaba salvarla. Esto demuestra que Hank se ha vuelto más trastornado. Y un gran detalle que fue confirmado por Bill Hader, es que el abrazo es una referencia al abrazo que se dieron en el último capítulo de la temporada 3. Pero claramente, ahora son contextos completamente diferentes. Aquí Hank salva a Cristóbal, y aquí es responsable de su muerte. Para terminar, hablemos de Barry y Sally. Definitivamente esta última no la ha pasado muy bien en esta temporada. Es buena actriz, interpreta el papel de Christy sin problemas, y hasta la oculta para tener alguna oportunidad. Pero es ignorada. Estuvo todo el capítulo lidiando con sus problemas, hasta pudo tener un trabajo con este tipo. Pero Sally quiere ser el centro de atención. Nunca será feliz en un mundo donde ve a otros lograr el éxito gracias a su trabajo. Hollywood nunca la tratará como la estrella que quiere ser. Por eso se conforma con Barry, puesto que él sí la ve como una estrella. Sally tiene la autoestima muy baja. Como dije hace dos videos, creció con una madre abusiva y tuvo novios que también la maltrataron. Y ese patrón se repite una y otra vez en su vida, hasta el punto en que el abuso es el único lugar en el que se siente cómoda y segura. Barry siempre la adorará como ella quiere que la adoren, porque le da algún sentimiento de valor. De todas maneras, fue inesperado que Sally aceptara escapar con Barry, hasta él se sorprende de una forma algo tierna y se entiende. Ha estado perdiendo la cabeza en el transcurso de los últimos meses. En el momento en que escucha que la única persona que realmente ama está de acuerdo en huir con él, provoca honestamente la alegría más inocente que jamás haya tenido en todo el programa. Realmente suena alegre y aliviado de no tener que rogarle a Sally o tener que hacerle daño ahora que lo vio. La aparición de Barry recuerda la escena de su línea en Macbeth. Y también refleja, pero al revés, el momento de la tercera temporada cuando Sally le grita a su agente y retrocede hacia la oscuridad. Y como la hemos visto entrar en la oscuridad antes, tiene sentido que pueda ver fácilmente a Barry. En pocas palabras, sabía que él estaba allí porque había estado allí antes. Después de la reacción de Barry, tenemos esta escena algo extraña, ya que puede ser una de sus alucinaciones o puede ser real. De hecho, Bill Hader confirmó que es un salto temporal de 8 años. Si es así, para que vivan pacíficamente, incluso si es en medio de la nada, significa que muchas personas tienen que estar muertas. Aunque Bill Hader haya declarado que es un salto temporal, tengo mis dudas. Puesto que las fantasías de Barry, por lo general, se asocian con estos planos súper amplios de un paisaje vacío y siniestro, como vimos en la temporada 2 y hace unos capítulos. Además, le gusta imaginar dónde es padre y puede fingir que el mundo es simple. El bien y el mal son fáciles de entender y él es una persona normal y buena. Sin embargo, también hay algunos detalles para creer que todo es real y no un sueño. Cuando el niño que se llama John, al igual que el padre de Barry, entra a su casa, tanto Barry como Sally se ven bastante miserables. Su hijo es un exaltado como su padre y no se ve como un hogar feliz. Y el hecho de que el refrigerador no tuviera nada más que una dona, cervezas y vino, nos deja claro que esta pareja es alcohólica, siendo que en sus fantasías son irrealmente felices. Estas son algunas pistas de que todo no sea una fantasía. Y otros detalles a destacar es que en el episodio 2 de la tercera temporada, después de que Barry le gritara a Sally, ella le preparó esto, que curiosamente es casi lo mismo que tenían en su casa. Y lo otro es que al parecer tienen a su hijo alejado de la violencia de cualquier tipo, por eso no conoce a Call of Duty. En fin, este fue el análisis del episodio, y como muchos, estoy muy ansioso de ver qué es lo que pasará en el próximo capítulo. Definitivamente tenemos muchas dudas, porque un salto temporal de tiempo así de abrupto nos hace preguntarnos qué sucedió con los demás personajes. Barry los asesinó para vivir tranquilo o solo escapó. Gracias por llegar a este punto del video. Te agradecería tu suscripción, tu like y comentario. Gracias y hasta la próxima. Gracias.